Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta al canal. Y sí, si os lo preguntáis, sí, Nipper, ¿vas a hacer de verdad otra vez una tier list de mazos después de tantísimo tiempo? Correcto. Pues ¿por qué? Porque acaban de actualizar ahora mismo cuál es la media de los mazos más utilizados a nivel mundial y hay algo bastante curioso que por eso quiero dedicar el vídeo a esta tier list. ¿Por qué? Porque hay cuatro mazos, cuatro mazos en tier 1 y los cuatro están equiparados entre sí. Yo considero que hay alguno más por encima de otro y eso lo vamos a explicar un poquito más en este vídeo. Y también voy a añadir uno más porque ya sabéis cuál es mi clase preferida y tengo que meterla en este vídeo, sí o sí, porque es que no me quedaría contento. Así que sin más dilación vamos a meternos en los mazos. ¿Cuáles son los mejores ahora mismo? ¿Cuáles son los más confiables a la hora de irte a clasificatorias? Y más o menos una noción del por qué y la cuestión para poder enfrentarlo ellos y por qué están tan parejos entre sí. Así que empecemos primero con el mazo de Vampírico. Vampírico ha recibido un buffo brutal en su cuestión de máquinas gracias a esas últimas incorporaciones. ¿Qué esas incorporaciones? ¿Cuáles son? Pues obviamente tenemos aquí el mazo que lo estaré ya editado el vídeo, estará aquí al lado. Y tenemos el ángel dual que ha sido incorporado. Carta muy importante pero más que nada por el tema de que es natura y máquina al mismo tiempo. Y esto tiene una mecánica muy buena para más adelante. No tiene por qué ser estrictamente utilizado para dar de comer a la legendaria. Pero se puede utilizar solo para ellos si lo necesitáis. Al fin y al cabo necesitas algo de natura que se lo coma a él. Entonces, en ese sentido no está mal. Pero también tenemos otra carta que más o menos nos puede ayudar. Porque tenemos la Chez Maravilla la cual nos va a hacer robar cartas de natura. O sea, nos vamos a robar a esta señorita. Todo esto viene muy bien porque necesitamos tener esa carta legendaria y alimentarla para turnos más avanzados. Pero antes de todo ello tenemos otras cartas que necesitan nuestra atención. ¿Cuáles serían esas cartas? Pues tenemos obviamente las cartas dorada y legendaria que han venido para máquinas en esta expansión. Que serían la Diabla Sanamáquinas. La cual es un foco directo de evolución sobre ella porque te regala un robot todos los turnos. Que encima vas a poder pegar con él ya que surge al comienzo de tu turno. Y eso está muy bien porque son cargas para que Mono se active más rápido y tengas más bichos. Los cuales aún encima como él tiene la capacidad de atacar a la cara. Pues tienes asegurado que con Mono vas a tener los 6 de daño de Mono más los 3 de ese robotito cuando evolucione. Así que sube a 9 de 6 que es si te limpian toda la mesa. O sea que normalmente a partir del turno 7 si ya has roto sus fientes máquinas. Tu importancia en lo que haces en la mesa es limpiar la mesa del rival para que no tenga robots que le peguen a la cara. Solamente la Mono que juega en ese momento. Entonces esta carta es una adición brutal y necesaria. Además es un 3-3 por coste 3 que tiene evolución completa. Así que siempre le podemos sacar partido aunque la evolución es solo para ello. Aún así tenemos otra carta que sería Neum. Esta señorita que es el vampiro del alba. Señorita para mí. Lo sabéis que esto yo me niego a decir que os subo su bando. Así que vamos a recibirlo como tal. Es un 4-4 con guardia. El cual mata a una máquina que hay en mesa si es que la tienes. Y si cumples esa condición evoluciona. Eso ya de por sí es muy bueno. Aunque sigue siendo un 4-4 una vez solucionado. Porque sigue siendo un 4-4 como habíamos dicho. Tiene guardia y al final del turno te invoca dos robots. Además si han muerto un montón de máquinas. Que en este caso serían 10. Que ya sería lo necesario para todo el mazo. Entonces les daría más 2 más 2. Y guardia a todas esas máquinas. Así que es muy muy importante tener a Neum. Y sobre todo la utilizarías para el tema de matarte a una máquina. Ya estarías cargando otra vez a mono de esa mecánica. Y estás generando muchas máquinas todos los turnos. Mientras que se protegen a sí mismas. Ya que Neum tiene guardia. Es una carta muy pero muy importante. ¿Qué más tiene este mazo que le ha hecho crecer? Pues tenemos también a Io. Io es una de estas de las Pecorine. Que es muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una expansión en la cual hay muchos bichos en mesa. Y necesitamos limpieza de mesa y también algún tipo de curación. Y Neum e Io cumple esas dos condiciones. Ya que ella de por sí. El nexo es lo menos importante. Porque si la evolucionas. Es otro objetivo de evolución en ese sentido. Eso ya crea un poquito más de problemas si vas tú primero. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque la vas a usar en casos desesperados. Quiero limpiar toda la mesa con un bicho que cuesta 2. Y es un 2-2. Entonces la utilizarías a ella. La evolucionas. Y hace 2 de daño a toda la mesa. Incluida la cabeza del rival. Por lo tanto son más daños que ganas en ese momento. Y lo más importante también es que. Aunque solo ha ganado más uno o más uno. Tiene robo de vida. Así que sería una cubra de 3 asegurada en ese turno. Siempre y cuando hayas sobrevivido alguno a la bomba atómica que has tirado. Y no he dicho antes algo. De que con la diabla sana máquinas. Si te han muerto 10 máquinas o más. Entonces restauras un punto de evolución. Así que podrías tirarla a ella. Y tirarla a ello en un momento sorpresa. Para poder hacer una limpieza y una curación. Si es que fuera necesario. Sobre todo si te enfrentas a algunos mazos. Como los que tienen daño constante. Que en ese momento si necesitarías algo como esto. ¿Qué más tenemos pues por aquí? Tenemos también un núcleo. Un núcleo que es una tex. Que va aquí incorporada. Como también vamos a ver otra carta. Que es una curación. Más una obtención de una evolución. Un poquito cara la verdad. Pero recordar que el núcleo también es una máquina. Así que también cuenta para todos los conteos que hemos visto hasta ahora. Y eso está muy muy interesante. Porque como hemos visto. Neum no mata todas las máquinas. Solo mata combatientes. Lo especifican a propósito. Porque sabían que íbamos a incorporar en el núcleo. En este mazo. Pero si rompes el núcleo. Es otra máquina más. Otra carta que sortemos en una copia. Pues sería el diablo del filo de acero. Carta muy importante para poder hacer daño a la mesa. En un único target. Es un bicho bastante fuerte. Porque cuando evoluciona se convierte en un 6-5. Y no hace falta evolucionarlo per se. Porque lo vas a utilizar más que nada. Para tener un bicho problemático en la mesa. Y que sea una mecánica de robo muy muy buena. Porque aquí en este mazo. Hace falta robar. Y esta sería una cosa. Junto con el comienzo de la pesadilla. Una de las mejores cartas. Que ha salido para vampírico de toda la historia. Tendrías prácticamente asegurado. De que no te vas a quedar sin mano. En todo lo que queda de la partida. Y que más cosas tenemos incorporadas. Pues tenemos obviamente. El dios de acero y la tierra. Carta importantísima. Para poder jugar un montón de cosas en el mismo turno. Incluso te puede permitir jugar. Varias monos en un mismo turno. Que eso es muy muy bueno. Y tenemos también obviamente. Si estamos hablando de máquinas. Deus Mechanicus. Para poder hacer limpiadas de mesa. Y si jugarlo directamente. Por su costo normal. También funciona. Ya que te estarías invocando. Un combatiente al azar de máquina. Y eso es muy muy bueno. Además es el de mayor coste. De los que han sido destruidos. Normalmente el cuesta 8. Por su coste como combatiente. Habrás jugado previamente un dios de acero. Así que eso es muy muy bueno. Y si aún encima. Has podido jugar una Neum. Estarías haciendo. Una mecánica brutal. De tener una mesa muy potente. Y asegurándote muchas cosas. Para cuando venga mono. Y que más tenemos por aquí. Pues tenemos también a Nereya. Nereya es una que yo. Me costaba pensarlo al principio. Para incorporarla. Pero tiene mucho sentido. Porque ella de por sí. Es un 3-3. Por coste 6. Que reduce estadísticas de los rivales. Así que. Va a ir utilizando a la mesa del rival. Eso es bastante interesante. Y además. Nos pone el Bejimo. Y el Bejimo. Es muy muy bueno. Además. Hemos visto que tenemos varias. Tenemos la pesadilla. Para poder robar varias cartas. Así que podríamos jugarlo incluso. Por esa mecánica. En turnos muy tardios en la partida. Pero ya os digo yo. Que no es lo importante. Lo importante es que por 6. Estás metiendo dos cuerpos muy potentes. Y con eso ya haces mucho daño. Y Nereya. Cuando evoluciona. Tiene la pasiva esa. Así que. Es muy muy buena. Este mazo en sí mismo. Es un mazo bastante estable. Yo diría que es el mejor actualmente. Y. Funciona muy bien. Porque tiene curaciones. Tiene bichos constantemente. Se basa en bichos. Te genera bichos. Rompes tus propios bichos. Para generar aún más bichos. Tiene. Ciertos tipos de limpieza de mesa. Que no sé si ya lo he nombrado. Y al final tiene un finisher muy potente. Que sería. Esa mono. Así que. No es preciso este mazo. Es súper caro. Cuesta 60.000 viales. Pero. Es un mazo. Que yo recomiendo. Si os gusta mucho. Vampírico. Y sobre todo a las máquinas. Ahora. Vamos con el segundo de los mazos. Y que veo que me estáis teniendo una brutalidad. Dracónico. 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 Como podéis comprender. No hay mucho que explicar de él. Sigue siendo. Valdein. Valdein es un mazo. En sí mismo. Que es. Extremamente estable. Y lo único que ha pasado. Es que se le han incorporado algunas cositas. Para poder utilizar al dios del acero y la tierra. ¿Qué cosas serían esas? Pues te vamos hablando. Obviamente. Del ángel dual. La carta que vamos a ver. Constantemente. Y sobre todo. El dios del acero y la tierra. Van a ser dos cartas. Que vamos a ver. Todo el rato. Unidas una a la otra. Tenemos tres copias de cada una. Como podéis comprender. Vuelve Virida Magna. ¿Por qué? Obviamente. Necesitamos algo. Ahora más defensivo a la mesa. Y no pasa nada. El tema ese. Porque tenemos un montón de cosas de natura. Obviamente. La chef. Sigue estando. Aunque con una sola copia. Porque no necesitas mucha más. Todos los generadores de arabo. Los que te puedas imaginar. De los buenos. Obviamente. Los que no eran buenos en la expansión anterior. No lo son ahora. Valdein. Como debe ser. Porque el mazo está centrado en él. Y las incorporaciones serían. El acomorfo. De la tormenta. Que te genera robots. Él es una máquina. Y te sirve como comida. Para el dios del acero y la tierra. Y los robots no cuestan nada. Y sigue siendo bichitos. Y encima. Él tiene una pasiva. De que si le evolucionas. Uno de los robots. También evoluciona. Así que estarías creando una presión de mesa. Bastante curiosa. En ese momento. Aun así. Valdein es el mejor. A la hora de recibir evoluciones de este mazo. Así que. Una vez Valdein. Lo ha evolucionado una vez. Ya activas la pasiva suya. Su habilidad para ganar la partida. Pues ahí estaría todo servido. Y. Todo lo demás. Pues. Es lo que conocemos. A mí me extrañó. En un principio. Que. Garyu. Garyu. No estuviera. Con una presencia. En este mazo. Pero también tiene cierto sentido. Porque tú quieres jugar varias cosas por turno. Así que. Garyu. Como que se. Se descolocaba un poco. Otra cosa también. Es el tema del dragón. Este negro. Que fue incorporado hace nada. Que no lo contemplan en el mazo. Eso. A mí. Por ejemplo. Si yo jugara este mazo. Yo intentaría introducirlo. Incluso. Modificando la presencia de Virida Magna. Para incorporarlo a él. Porque me parece demasiado bueno. Pero. Este es el mazo que está en la tier list. Y es el que supuestamente mejor resultado está dando. Y os estoy proporcionando estos mazos. Que por cierto. Recordad. Todos estos mazos estarán en la descripción del vídeo. Así que no os preocupéis. Que aunque lo tenéis todo en pantalla. También tendréis ahí el enlace. Para poder darle al código. Y tener el mazo automáticamente. Si tenéis los viales. El tercer mazo del que vamos a hablar. No es ninguna sorpresa. Runigo. Runigo y Kwon. Que honorable sorpresa. Esto no lo vamos a despegar de encima. Hasta que los Shigami desaparezcan. Es lo malo. Así que. Tenemos que absorber. Tenemos que. Sobrevivir con ello. ¿Y qué cosas han sido incorporadas a este mazo? Pues. Es bastante curioso. Porque tenemos aquí. El hechizo de absorción. Que es un hechizo de coste 3. Que si le es un combate en enemigo. Con 2 o menos puntos de defensa. Y. Si hay 20 o menos cartas en el mazo. Pues hace más cositas. Lo importante es eso primero. Que por 3. Estás exiliando algo que tiene poca defensa. Teniendo en cuenta que tus Shikigamis tienen poco ataque. Pues puedes ir pinchándolo para que eso suceda. También tenemos otras incorporaciones. Que serían. En este caso. Vuelve el mago de dos espadas. Ya que el fanático se fue. El fanático. Quiere una carta brutal. Cuesta uno más que el mago de dos espadas. Pero tiene uno más de ataque. Y tres más de defensa. Así que. Es brutalísimo. También una cosa. El mago de dos espadas. Tiene una característica muy muy divertida. Que es. Que él. Al entrar en mesa. Hace 2 de año un combatiente. Haciendo de que sea más sencillo. Hacer todas las mecánicas. De poder llegar a la cara. Porque. Ahí es donde entraría. El hechizo que hemos nombrado antes. Ya que. El mago de dos espadas. Puede llegar a costar 0. Pero el hechizo sigue costando 3. Así que podemos jugar. En torno a ello. También tenemos. Obviamente. Otra incorporación. Que sería. Aquí. Gabriel. Gabriel tenemos. Una única copia. ¿Por qué? Porque es una carta tech. No es la carta importante del mazo. Es una carta por. La tengo ahí. Y como muchas de estas combatientes. Pueden llegar a costar 0. Pues te puede permitir. Hacer un turno muy salvaje. Imagínate un Shigami. Que te ha salido de un Kuon. Que te ha costado 0. Y te queda el Shigami. Que es 1 o 3. Y haces. Gabriel. En turno 10. Y ese 1 o 3. De repente es un 8. 8 de ataque a la cara. Con un combatiente. Que no se esperaban. Que llegara a ser tan potente. Por eso. Se incorpora a Gabriel. Porque todos los combatientes. Añadidos. Bajan su coste. Incluso a 0. Así que puedes aprovechar. Al máximo. La pasiva de Gabriel. Que es darle muchísimo. Poder de ataque. Y defensa. Que te importa bien poco. Porque lo que quieres. Es el ataque. A un combatiente. Así que. Una incorporación. Muy importante. Y obviamente. Tenemos. La última carta. Que ha sido incorporada. Que tiene 3 copias. Directamente. Que es Daria. Daria volvió. Y en este caso. Es una versión. Un poco más optimizada. Para un mazo. Que tiene cargas mágicas. Tan largas. Como sería el mazo de Kwon. Ya que tenemos cartas. Que cuestan 15. Como es el propio Kwon. Y para ello. Pues te dolería. Quitarte uno de esos. Exiliarlo. Para encogerte otro. Y que solo reciba 5 cargas. Con esta Daria. Te puede tocar la mala suerte. De que te toque una carta. Que no reciba cargas mágicas. Y simplemente sería un robo. Pero es que es un 4-4. Que puede llegar a costar 0. Y te proporciona mínimamente un robo. Así que. Ya de por si. Es una carta muy buena. Solo por ello. Si encima te roba cartas ahí. Hasta que. Hasta que robas todo lo que quieres. Pues mejor que mejor. El resto del mazo. Es lo que ya conocemos. Es un mazo. Super estable. Y aún encima. Es uno de los más baratos. Porque cuesta 32.000 viales. Es más. De los 4 mazos principales. Este es el mazo más barato. De los 4. Y teniendo en cuenta. Que todo esto. Ya lo hemos jugado anteriormente. Pues imaginaros. Es. Muy sencillo. De que podáis incorporar este mazo. En vuestras rotaciones de mazos. Y ahora vamos. Con. Un mazo que rompió. Todos los esquemas. Cuando empezó la expansión. Que sería el mazo de forestal de máquinas. Y si. Sigue siendo tier 1. Aún con el río. Porque. Porque el nerfeo era estrictamente necesario. No se podía permitir que un mazo estuviera tan rotísimo. Como estaba este. Porque era auto win por nuestros rivales. Y aún así. Ojeto cuidado. Porque. No ha perdido esa esencia. ¿Por qué? Sigue teniendo lo mismo que antes. Y voy a explicarlo paso a paso. Porque no hice ningún video previamente. Porque ya. Ya me estaba oliendo. De que esto no era muy normal. Lo que hacía. Así que me esperé el nerfeo. Y. Siguéisme sorprendido. De lo rápido que fueron. Es un mazo de 43.700 viales. O sea. Es un coste intermedio para un mazo de tier 1. Que. Tiene muchas cartas de costes reducidos. Aunque es el de máquinas. Porque fijaros. Tenemos. Hasta casi al final del todo. De coste 3 como máximo. Y ya si. Tenemos un piquito al final de coste 7. Dos cartas de ellas. ¿En qué se basa esto? Pues. Juegas constantemente máquinas. Estás robando máquinas. Estás fabricándolas. Estás con clips limpias. Con el otro. También. Robas cartas. Y. Es una burrada. Estás todo el tiempo. Haciendo piruleos. En el juego. Y. Con la oruga. Puedes hacer cosas muy chungas. Porque. Recordad. La oruga. Reduce en uno el coste. A la siguiente máquina. A la cual le has dado ese bufo. En ese turno. Así que puedes llegar a hacer un combo muy bestia. Con. Damián. Damián. Recordad que. Pega un área a toda la mesa. Incluyendo la cabeza del rival. Dependiendo del número de. De cosas que tengas en la mesa. Y eso es muy muy salvaje. Porque él tiene asalto de por sí mismo. Entonces estaría incorporando. El daño ese. A. El daño que tiene él de por sí. Y si. Digo de que tiene daño por sí mismo. Asalto. Porque. Nadie lo va a jugar. Sin haber jugado una máquina previamente. No sé. Llámame loco. Y. Para qué está el dios del acero. Pues. Aparte. Para poder limpiar un objetivo. Robas muchas cartas. Y entre ellas. Esperas de que te toque. Un Damián. O varios. Y. Alguna que otra oruga. Porque las orugas pasarán a costar cero. Le reducen el coste a Damián. Damián ya reduce el coste. Por el dios del acero. En la tierra. Y haces una escala de china. Y puedes hacer todo esto. En un único turno. Ahora. Con la reducción de coste. Pues. Con el aumento de coste. En el nerfeo. Pues ya no es tan sencillo. Y sobre todo. También por el nerfeo que recibió. El elfo del abanico. Que. Muy importante era. Porque si no. Potenciaba aún más. Toda la curva esta de manás. Aún así. Aunque recibió dos nerferos. Bastante. Potentes. Para lo que era el mazo. Ahora. Lo que han hecho. Es que sea un mazo equilibrado. Más o menos. Y. Por eso se mantiene. En el tier 1. Y. Ahora sí que sí. Vamos con el último de los mazos. Que voy a mostraros hoy. Que esto lo muestro yo. Porque. Sabéis que le tengo mucho cariño. A mi clase preferida. Que sería Kelerical. Y. De qué trata este mazo. Pues. Sorpresa sorpresa. Es Elena Sprayer. Elena Sprayer vuelve. Al juego. Y. Me gusta mucho la incorporación que han hecho. Eh. Porque. Le da un poquito de sustancia. A lo que ya teníamos. De. El mazo de Elena. Que además tiene otra vía más. Para poder potenciar a las cartas. En juego. Ya no es estrictamente. Si no tengo a Elena. Y la puedo evolucionar. Porque. La presión de mesa del rival. Me lo permite. O porque directamente no la tengo. Pues no puedo hacer nada. Ahora tienes dos mecánicas. Para poder hacer el crecimiento de mesa. Se ha convertido prácticamente. Todo el mazo. A máquinas. Y tiene varias incorporaciones. Bastante chulas. Porque tenemos aquí. Todas las máquinas que conocíamos. Más. El ágel dual. Obviamente. Viene con su dios. Al lado. Y. Tenemos aquí. Evil. Evil. Es este. Que se parece un montón. A Belfomet. Que es. La versión optimizada. De él mismo. Digo. De. Eachar. Porque te permite. Tener máquinas. Bajarles el coste. Darles en vestida. Tienes al imonium. Porque. Obviamente. Si es máquinas. Es que tienes al imonium. Y. También tienes. Las cosas habituales. Que serían. En la. Sos bracitos. Como lo llamo yo. Sos puñitos. Y. Tenemos otra incorporación. Muy interesante. Que es lo que le da sentido. A todo el tema. De que sea temática. De Elena Sprayer. Que sería. El monje del látigo. El monje del látigo mecánico. Es una elana. Pero para máquinas. Lo que pasa. Es que. Él no deja un amuleto. Que el amuleto hace la pasiva. Él es la pasiva. Si él muere. Se acaba la pasiva de crecimiento. Así que. Es sobre todo. Muy bueno. Para hacer un turno de burst. De curaciones. Y teniendo en cuenta. Que es un 2-2. Por coste 2. Te lo permite. Recordar. Que elana. Se surgió así. Y te recibió un nerfeaco. Para pasar a coste 4. Eso fue muy importante. Porque si te permitía. Hacer. Elana. Evolucionarla. Y curar varias veces. Y entonces ya la mesa. Era imparable. Con este. Hacemos más o menos lo mismo. Pero. Él. No tiene guardia. Por lo tanto. Esa mecánica de protección. De la delana. Cuando. Hacías el turno. Pues se pierde. Pero te permite. Hacer una jugada. Muy potente. Que sería. En turno 2. Jugamos a sorbracitos. En turno 3. Jugamos a sorpuñitos. Tenemos 2 curas. En la mano. De coste 1. Y lo jugamos a él. En turno 4. Y sería. A él. En turno 4. Más 2 curas. Y estaría así. Los 3 bichos que hay en la mesa. Si es que no te los han matado. Han crecido un montón. Que lo normal. Es que no te los maten. Porque. Sorbracitos. Es un 2-2. En el turno 2. Eso. Ya requiere un recurso del rival. Pero es que después la acompañas de un 2-3. Que tiene guardia. Por lo tanto la estás protegiendo. Y encima recibe golpe letal. Y. Si esto todo sobrevive. Pues haces el monje del látigo. Y todo su potencia. Eso está muy. Muy bien. Para esta mecánica. Y. ¿Cuál es la finalidad del mazo? Pues. La finalidad de todo mazo de lana sprayer. Que es crecer. 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 Y reventar. Con el daño de todos estos bichos. Que son. Inmatables. Por la vida que tienen. Y. Además. También tenemos. La mecánica. De que. Como te rompemos muchas máquinas. Pues puede venir el señor AX. Y decir. Hola. Soy papi. Y es un 8-8. Inmortal. Exceptuando. Que le bajen el ataque y la defensa. Que en ese caso. Ojito cuidado. Porque la de vampirio. Que hemos visto. Recordar. Que ella. Reduce en 2. El ataque y la defensa de un bicho. Y si el ataque y defensa de un bicho. Si la defensa en concreto. Baja. De 0. O sea. Se pone 0 o menos. El bicho. No puede existir. Así que. Hasta X. Se moriría con esta carta. Y nada. Esto sería. La conclusión de la tier list. Más. La mención honorífica. De mi mazo preferido. De clerical. También hay por ahí. Otros mazos. Que son bastante interesantes. Como por ejemplo. Sería. Dimensional. Y cosas así. Que os lo pasaré ahora mismo. De flash. Por la pantalla. Y. Actualmente. El meta. Está bastante divertido. Se juega bastante variedad. Al menos. Yo vivo bastante variedad. Hay gente que me dice. Que. Solo me estoy enfrentando a vampíricos. Otros dicen. Solo me enfrento a dimensionales. Otro. Directamente. Me dijo. Es que. No paro de ver. Quan. Me persiguen mis pesadillas. Que le quieres. A lo mejor. Te has tenido una mala racha. Pero es que. Actualmente. El meta. Está bastante divertido. Y muy variado. Así que. Intentemos disfrutarlo. Antes de que. Alguien descubra. El combo perfecto. Que haga inválido. Todo el resto de mazos. Y sobre todo. Os recomiendo siempre. Experimentar. Las tierleys. Son algo. Que es una guía. Pero. Esto es una guía. Que es la media de jugadores. No tiene por qué ser. Lo que mejor funciona en ti. Cada uno. Tenemos nuestra forma de combatir. Nuestra forma de luchar. En los juegos. Y de tomar decisiones. Así que. Acomoda al mazo. A tu forma de jugar. Y. Aunque esto. Sea lo que se ha comprobado. Que es lo más eficiente. A nivel mundial. Siempre puede haber. Alguien que descubra. Una mecánica nueva. Un mazo nuevo. O el counter. De todo esto. Así que. Seguir experimentando. Y disfrutar del juego. Que para eso estamos. Que esto sigue siendo un juego. Y ya nada. Aquí me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. O directo. Hasta luego. Hasta otra. Y me ha quedado bastante bien. Pero tengo que cortar de forma manual. Porque esto sigue sin funcionar.